Sobre la modificación del Plan General de Oración Urbana de nuestra ciudad, que recientemente se ha aprobado en Consejo de Gobierno, hace como 20 días, un mes o por allá personalmente, se aprobó en la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Y uno de los temas que sí me gustaría por lo menos aclarar es que esto no ha sido una iniciativa del Gobierno regional. Esto ha sido una iniciativa del Gobierno municipal. Saben ustedes que para una modificación del Plan General tiene que ser hecha por parte de los ayuntamientos. Y por lo tanto esto fue una iniciativa municipal que se aprobó en pleno en abril del 2014. Es decir, hemos tardado más de un año hasta que han pasado todos los requisitos que plantea la Comunidad de Madrid, tanto en primer lugar la propia Comisión como posteriormente el Consejo de Gobierno. Y afecta en este caso cerca de 3,4 millones de metros cuadrados y que va a permitir fundamentalmente adaptar la normativa a las nuevas necesidades de lo que significarían las áreas industriales de nuestra ciudad. Tengo que indicar que, como bien también conocen, esto va a facilitar la implantación de nuevas actividades económicas en Fuenlabrada. Sobre todo se pueden acoger más de 2.000 empresas de nuestra ciudad y las cuales generan cerca de 17.000 puestos de trabajo. ¿En qué consisten fundamentalmente estas modificaciones? Pues es que esta nueva normativa va a permitir regular el proceso de transformación de la economía de servicios que pueda haber en alguna de las empresas a las cuales se podrían acoger que introduce la modalidad de multiempresas. Es decir, esto es un tanto lo que es en definitiva el objetivo de esta modificación que espero y esperamos y deseo, y por eso hicimos esta petición al Gobierno regional de la modificación de nuestro planamiento, de nuestro plan general pueda facilitar la implantación de nuevas empresas en nuestra ciudad con esta modificación. No es normal que una modificación de estas características haya tardado más de año y medio en aprobarse y por lo tanto yo espero y deseo que en el futuro este tipo de actuaciones se puedan estar adelantando en el tiempo para aprovechar los ritmos de mejorar lo que son las condiciones industriales de los municipios y en concreto, en este caso, el de Fuenlabrada. Gracias.